Nota a nota se desgrana, hacia el cielo se eleva la melodía y estallan las estrellas en aplausos, no te detengas nunca, bailarina. Juan Villarabia demostrará toda la sensualidad femenina de las chicas del estilo femenino que presentan una coreografía que los hará deslumbrar. Fuerte los aplausos. Aplausos chicos. Aplausos. 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 Ueres quien calma me sé, mi vida te hagas tú, eres mi sueño hecho realidad. Cuando me tocas me mueves loca, lo mejor de mí eres tú. Porque nadie me lo hace como tú No one loves me like you do Esta noche es mío Quiero que sentas mi cuerpo mirar Esta noche es mío I wanna feel your body close to mine I will feel your body close to mine I am ¡Gracias por ver el video!